¿Qué las personas ya no se enferman? ¿Cómo vamos a adquirir práctica en el quirófano si todos quieren vivir? Escucha, atenderé a 10, tú a 10. Entras y sales, sin sonreír ni abrazar, no los dejes llorar. Hazlo con rapidez. Tú sí eres lenta. Yo no soy lenta, tú eres lento. ¿Quieres apostar? Te voy a enseñar. Un estudio completo. No reveló ninguna... Anormalidad vascular. Su Doppler fue negativo, ni filtro en la vena. Para trombosis venosa profunda, no necesitan de coagulantes. Su biopsia fue positiva. A raíz de una infección mixta. De streptococos, no del grupo A. Sus niveles de creatinina nos hacían temer... Glomerulonefrítil de avance rápido. Que señalaría una enfermedad inmunológica. ¿Qué significa? Que no amputaremos su pierna. Conservará sus riñones. Felicidades. Ya puede irse a casa. Sí, sí, felicidades, como sea. Felicidades. No tiene nada grave. Se recuperará. Felicidades. ¿Cuál es tu grupo de los ochenta? Queen. No. ¿Twisted Sister? ¿No hay una respuesta equivocada o correcta? Sí, The Go-Go's, Duran Duran, U-Rhythmics. Que tenga un buen día. Ya puede irse a casa.